Este es el cacerolazo del presidente Nicolás Maduro de la organización Villarosa hoy día inaugurando y que un barrio, un barrio limpio miren esto Venezuela, como está la organización Villarosa, aquí viene el presidente con sus maduradas, este es el cacerolazo más grande que se ha visto en el estado de Esparta vacírensela, quédalo, ahí lo llevan, esto es un miserable, miserable, miserable este es el cacerolazo más grande en la garita, vacírenselo, ahí se lo llevan, que chineis la iglesia, 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 la iglesia ¡Viva la venta! 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 ¡Viva la venta!